¿Cómo te aguantas esas ganas de pegarle cuando está tocando trachiches que no es a la suya? Miren, tenemos una salvadoreña preparando pollos en su vida, ha hecho eso, ni sabe lo que está haciendo, pero ya lo estoy intentando. Amigos, miren, estamos en la venta y ahorita pues se puso caliente la cosa, no salimos para aquí afuera porque estaba bien caliente allá adentro. Tenemos asistente nueva, salud de mi niña. Leslie, saluda por allá. Flor, miren, le andamos buscando un novio a Flor porque alguien que ahí está soltero. A ver, repitemos la repetición. Se cancela todo. Ahorita caliente no me busque, dije Flor. Ok, por aquí, ¿para dónde va muchacho? Venga. ¿Cómo está muchacha? Bien. ¿Cómo se llama? Fernanda. ¿Soltera, viuda, casada, divorciada? Soltera. Soltera. ¿De qué parte es usted? De Honduras. De San Pedro. De San Pedro Sula nos visita. De San Pedro nos visita Fernanda. Miren qué bonita la muchacha. Está soltera por si alguien le interesa. Puede seguirla por Instagram. ¿Quién es Instagram usted? Sí, sí tengo. Vamos a dar los Instagram de las personas porque después quedan buscándolas ahí. Vaya, por si ustedes quieren seguirla. Ahí está su Instagram, muchacha. Y usted, colocho, soltero, viudo, casado, divorciado, arrejuntado, hasta la tóxica. No hable, no salude, no oiga nada porque esa mujer se ve enferma. Sí, soy muy celosa y yo no lo niego, soy muy posesiva. Cuéntanos aquí ahorita que no está viendo a ella, le pegas a mujer a usted. Pobre cosita fea. Pispilé dos veces y lo tiene amenazado que no diga. Pobre cosita fea, este muchacho se ve maltratado. Y ese aruñón que anda en la nariz usted, escucha usted, deje de ser tan enferma. Qué barbaridad. Y es que se ve que tiene manos duras. Vaya a tatuarse enorme. Aprovechando, publicidad gratis aquí, es tatuador el muchacho, no salí inteligente. Miren, ve, por si quieren hacerse un tatuaje, dice que él ahí está disponible para ustedes. ¿Dónde está ubicado, muchachos? En Dallas. En Dallas. Y allá sí habla, allá donde hace los tatuajes. Allá sí va, porque no está la muchacha allá, va. Sí. A la parra estoy con él. Porque yo ahí veo que tatúas chiches. Contanos, contanos su experiencia. ¿Cómo te aguantas esa cara de pegarle cuando está tocando otras chiches que no es a la suya? ¿Hace tatuajes en todas partes? En todas, donde pidan. ¿Y vos te aguantas todo eso, muchachos? Y vos, te tiras un bone. Y contame, cuando llegas a la casa, ¿cómo te tratas a la mujer después de que vos has tocado chiches y todas las cosas? Ahí tatuando. No, me manda a lavar con cloro. ¡Ay, qué besos! La más tóxica al condado. ¿Usted es muchacho soltero, casado, viudo, divorciado, a veces arrejuntado? Pues allá traigo los guardaespaldas, mire. Ay, está casado. ¿Y usted por qué se va, muchacho? Venga, que salga allá afuera, dice, a entrevistarlo. Ahorita, vamos. Soltero, casado. Le pega a la mujer, dice. Mira, aprovechando también, yo reparo computador. ¡Puta! Es que aquí todo el mundo es negociante. Bueno, aquí, mire, si usted tiene su negocio, traigo aquí, aprovechando aquel, el tatuador. De los creadores del tatuaje viene este que repara computadoras. Vaya, de esa publicidad, muchachos. Teléfonos, tabletas. Ajá, ¿qué más? Computadoras. Computadoras. Enseña, vamos a poner la tarjeta. Va a producción, ponete vivo ahí, mi niño. Vamos a darle publicidad a los pequeños emprendimientos. Mira, a ver. Espérate, es que deja que la vea en inglés, la vamos a poner en español. Ok, no, si es que acá tenemos de todo, aquí le entendemos al inglés, muchachos. Ok, miren, ahí está la tarjeta del muchacho, por si les interesa, es la regla celulares. Si tiene una mujer, es que usted tiene que saberse vender. Si usted tiene una mujer tóxica que le quiebra el teléfono, cada vez que usted llega tarde, después de la peda, yo le arreglo su teléfono. Así es que tiene que decirle a usted, no, usted le falta. Ya ve, usted es que necesito a alguien que me va a publicitar. Usted búsqueme, búsqueme para yo darle publicidad, muchachos. Yo le lleno, es el changarro. ¿Y usted, muchachos? Yo reparo, pero madre soltera. ¿Qué vayón con el viejo? ¿Y no es tu marido este? Oh, es tu hermano. Soltero, viudo, casado, divorciado. Disponible. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cuántos años tiene usted? Yo, 16. No, nosotros lo fundamentamos para quedar 10. ¿Cuántos novia? ¿Cuántas novia? Mira que él solo se ríe de mí para acá, Chelito. ¿Cuál es el miedo? ¿Y usted cómo se llama, muchachos? Rigo. ¿Rigo? ¿De qué parte es usted, Rigo? De Antarrón. Rigo, pero quites los lentes, Rigo, porque es que yo no sé. Es que ando de goma, ve. Oh, ya, Javier, póngaselos, pues, póngaselos, muchachos. Que es que ahí no vamos a conseguir si es quitar los lentes. No me tiras, Rigo, estamos aquí en confianza, oye. Cuéntenos, Rigo, ¿de dónde dijo que era? De Santa Rosa. De Santa Rosa, de Copán, miren, ve. Y tiene allá propiedades, Rigo, cuéntenos. Es para una tarea. Tengo esto, güey. Vaca, gallinas, entonces, tiene rancho, muchachas. Como les gusta a ustedes. Y usted, muchachos, usted es su esposa, ¿verdad? Sí, con usted nos vamos a bromear, porque se ve que ella se nos jona, va usted. Sí. Gracias por venir. Muy pronto se van a ir. Por unos tres horas de espera. Pues si ya has venido, va. Contanos, y vos vos tóxica, como cuñada. No. No. Se pueden llevar a Rigo, entonces. Que se lo lleven. ¡Qué ofertón! Decí más o menos el número de teléfono, para que se lo lleve. Para que te asustás, Rigo. Miren, tenemos una salvadoreña preparando pollos en su vida. Ha hecho eso, ni sabe lo que está haciendo, pero que ya lo está intentando. ¿Qué lo hizo Marco? Acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Miren que no hay pollo, ya no hay pollo, ya. Qué pesa. ¿Cuánto es lo más que has esperado? Este me dijo que... 10 minutos. 10 minutos. Muchachas, mentirosa, me salió. Igualita, Rigo.